Hay una profunda conmoción en la Facultad de Derecho porque alrededor de las 17 y 30 encontraron el cuerpo sin vida de una chica, una estudiante, que había desaparecido hace 48 horas. Nuria Am está en esa casa. Nuria. Así es, Mónica. Buenas noches. Detrás de esta puerta que ustedes están viendo, que ahora está clausurada, se encuentra el ascensor, en donde esta tarde fue encontrado el cuerpo de Romina Vega. La Romina estudiaba en el primer año de la carrera que se dicta en esta Facultad de Derecho. Fue encontrada esta tarde, luego de haber estado desaparecida, durante dos días en el hueco del ascensor que se encontraba detrás de esta puerta. Primero encontraron el bolso en el ascensor. Allí, cuando fue encontrado por la gente de mantenimiento, porque este ascensor no funcionaba, fueron llamados los padres de los datos que se sacaron del bolso de esta chica, con el celular, inclusive, de esta chica. Allí la madre dijo que la menor estaba desaparecida hace dos días, tenía 19 años. Fue allí cuando comenzaron a hacer un rastrillaje por la facultad y finalmente la encontraron en el hueco del ascensor, que había estado detenido desde hace dos días en el tercer piso de esta facultad. Nosotros estamos con Emiliano. Emiliano estuvo hablando con la mamá de Romina, justamente hoy, cuando ella había venido a ver si alguien había visto a Romina en esta facultad. Sí, bueno, yo estaba en la puerta de la facultad y se me acercó la mamá con una foto. Obviamente estaba muy conmocionada y preocupada y me preguntó cómo podía llegar a averiguar datos sobre su hija que había venido a rendir un examen hace unos días y todavía no se había hecho presente en la casa. ¿Qué le dijiste vos en ese momento? No, en ese momento la compañía está en el centro de estudiantes, que creí que era lo más oportuno, que el centro de estudiantes tomara medidas. Y, bueno, la compañía está en el centro de estudiantes y ahí se comenzó la búsqueda. ¿Qué hizo la gente de esta facultad? ¿Las autoridades? Las autoridades no sé qué hicieron puntualmente. Lo que sí te puedo decir es que la gran inseguridad se debe a... Se debe a... ¿Cómo se llama? Se debe a que no toman... No toman... A ver, Nuria... Pero sí nos mostraban el mantenimiento, por lo menos los papeles, la gente de prensa de esta facultad, el mantenimiento que hay en estos ascensores. Nuria... Se verá hace unos días qué es lo que pasa, se va a informar a la prensa a través de... Está absolutamente claro que la chica cayó por un accidente relacionado con el funcionamiento del ascensor. O sea, se descarta cualquier otro tipo de hecho, ¿no? De connotaciones delictivas. ¿Esto está totalmente descartado? ¿Se saben las causas concretas de la muerte? Bueno, vamos a seguir con este tema porque hay una zona de confusión en el caso de la muerte de esta chica todavía y habrá que tener un poco de paciencia seguramente. Gracias, Nuria.